¿Cuántos años tienes? Tengo 40 años. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Yo me estaba viendo con mi ganado a Michaca. Usted siempre pastorea por este lugar, ¿verdad? Sí. Siempre y de la nada apareció un sujeto. ¿Cómo era este sujeto? Ha sido bajo, bajito, moreno, medio gordo. Hijo, y estaba puesto su ropa, así me da sucio. Sí. Y de ahí yo avancé, avancé así adelante y el sujeto se quedó. Y de ahí yo ya llegué a Michaca, a todo, y de la nada apareció en mi tras. O sea, podríamos decir que te habría seguido él. Sí, él me ha seguido atrás, porque yo lo adelanté y él me ha seguido atrás. Y llegué a la pampa allá, como hay bosque para lado y lado, yo llegué a toda la pampa al centro. Y ahí es cuando él me cogió. Directo vino, ¿qué te hizo este sinvergüenza? Me ultrajó. Te golpeado, te vemos con ciertos rastros acá, moretones. Sí, se me golpeó porque yo no me dejé, yo también le he pegado. Y ahí donde yo le pego esas sodas, él me coge. Él me coge y me manda un puñete. Me ha dado puñete, ¿no? Sí, puñete acá y acá. En tu rostro. Sí. Y esas sodas ahí me tumba él. Te tumba. Sí, me tumbó y hizo su... Abuso de lluvia. Abuso de lluvia. Sí. Te amenazaba él, ¿qué te decía? Me dijo no grites, porque si gritas, yo te mato. Eso me dijo. Y de ahí me dijo, yo por fin tengo arma. Yo tengo arma y yo no soy de acá, me dijo. Yo no soy de la zona de acá. Yo soy de la zona de Chuclayo. Y yo puedo hacer y puedo irme a mi pueblo. Sí, eso me dijo. Y de ahí abusó, de ahí se quitó ya. Se quitó. ¿Estaba mareado? ¿Cómo estaba? ¿Estaba drogado? Sí, sí, estaba mareado porque atrás en día hacía alcohol. Así tomado. Y de ahí me dice, entrégame tu celular. Y yo le dije, no tengo celular. Yo no le voy a entrar porque no tengo. Entonces me quitó mi bolsa y lo sacó mi celular. Y se fue con el celular. Y me dijo, quédate callada, no digas nada. Porque yo, yo ya sé que esta zona no hay nadie. Yo toda la semana puedo venir y puedo estar contigo. Y así quédate callada. Y esas horas. Y se vino. Se vino con mi celular. Ya no lo vi de por donde. Perdió al bosque o camino. Bajaría por donde él asomó. ¿En ese momento no había nadie por el lugar? Ah, no. Ahí no hay nadie. Ahí es sitio, silencio. Sí, hay días salen parejas, chicos así, pero a la cruz. Y yo estaba así más para abajo. ¿A qué horas fue? Ha sido a las diez y media. ¿A plena luz del día? Sí, en el día, a las diez y media. ¿Tú en alguna oportunidad lo has visto al señor con anterioridad o es la primera vez que te topas con este sujeto? La primera vez que me ha pasado estas cosas. Porque nunca en mi vida me ha pasado eso. Sí, nunca. Pero es la primera vez que yo lo vi. Que ha salido. ¿Te enseñó el arma, eh? No. No, pero estaba en el bolsillo de la casaca. Sí, sí. Y yo lo quise sacar, pero no me dejó. Su casaca lo botó así más lejos para allá. Y para el lado más sí lo tenía en el bolsillo. Sí, yo lo he visto. Ahora, después de que sucedió este lamentable hecho, ¿qué hiciste tú? ¿A dónde fuiste a pedir auxilio? Porque no había nadie en este lugar. No, nadie, sabía. Me bajé a mi casa. A verlo a mi mamá. Y mi mamá ya lo llamó a mi adamana. A mi adamán. Sí, a mis otros sobrinos, a mi hijo. Sí. Y ahí ya nos fuimos de nuevo a ver a mis animales. Pero ya no lo hallamos a los sujetos. No sé si estaría por el bosque o bajaría. No lo hemos encontrado a nadie. Por esta zona hay bosques de extensa magnitud. Por allí fácilmente se escabullen cualquier persona, cualquier delincuente también. Y en este caso el que te hizo daño a ti. Sí. Fueron a sentar la denuncia correspondiente. Sí, pero sí hemos sentado. Pero el médico me ha atendido al siguiente día. ¿Qué te dijeron? Porque esto también es algo muy lamentable. Que no puede finalmente suceder aquí en nuestra ciudad. ¿Qué pasó con el médico legista? Dijo que no está, que ha salido. Y que él iba regresando, pero tarde. Y que vuelva al siguiente día. Y ese día sí ha estado. ¿Pasaste bien el reconocimiento? Sí, sí he pasado. La policía sí me apoyó también. El sedenasgo también fue. Pero lástima que no le encontré nada. ¿Tú qué pides como agraviada, como víctima? ¿Qué pides a las autoridades, a la justicia y a la misma población, a las rondas campesinas? ¿Qué pides? Que me apoyen. Eso no me apito. Sí. Que me apoyen y que lo pesquen al sujeto a encontrar. Y que ya no abusen más víctimas que hay acá en nuestro pueblo. Y también más seguridad en esta zona, ¿no? Porque es muy concurrido. Sí. Que haya vigilancia, que haya gente. Para no estar solos. Eso pido. Te llevaron el celular, me dices. ¿Qué características tiene este equipo móvil? Es nuevo celular. Es acá no hay. Porque es mi hermano, me ha conseguido de otro sitio. Y hace poco que él lo ha traído en enero. Y apenas ha tenido cuatro meses todavía. Tú tienes que te ayuden a encontrar a este sujeto. Porque aparentemente sería de acá, de nuestra ciudad de Guamachuco. Sí, de acá es porque no sé si es de Cacerío, pero es de... Es medio chacrero. ¿De acá es? Sí, de acá no es. De otro país no es. Ni de otro pueblo, nada. Él de acá no está. Entonces pides a las rondas campesinas que te ayuden, ¿verdad? Sí, que me ayuden a pescarlo, a la indivita. Así es. Sí. Se ha quedado muy consternada. Y la población también. No es posible que pase esto con cualquier fémina. Sí. Porque en muchos casos hay que queden pun. Que queda así, pero en mi caso no se ha quedado ahí nomás. Vamos a seguir hasta capturarlo, pescarlo y meterlo a la casa. ¿Eso pides? Sí, eso pido. Eso nomás. Sí, gracias.